¿Se acuerda de este ritmo? Sí, es el mismo baile del chino, que los hermanos Gagó decidieron llevarse a Colombia para promocionar su marca, después de todos los éxitos que han tenido vendiendo sus productos al estado peruano. Y ya casi como la del estribo, Sin Medias Tintas consiguió esta semana un nuevo audio grabado días antes de 28 de julio del 2011 que termina de confirmar que apenas elegido congresista, Julio Gagó montó una estrategia para seguir vendiéndole al estado a través de la empresa Copidepot y sacarle la vuelta a la prohibición legal. Todo lo que dice el estado se vende a través de Copidepot. Así como la otra vez, Gagó le dijo a sus trabajadores que como todos en el Congreso eran tan conchudos como él, no pasaba nada. La ventaja que ustedes van a tener, que muchos nos van a comprar, porque siempre hay un apoyo indirecto, indirecto. ¿Entienden lo que quiero decir? Por conganeciarse conmigo, ¿ustedes quieren hacer cómo? Comprar, porque un alcalde a veces requiere una congresista para tal cosa. Como tenía que dejar todo arregladito antes de asumir el cargo, se aseguró de que sus trabajadores se acostumbren a decir la palabra mágica, Copidepot. ¡Hansa! 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 Si quiere ser ese y me sanciona, me tome sanción, pues no lo debo hacer. Para eso que le dan el tiempo, antes de lo dicho, para poner todo bien. Nosotros empezamos antes, empezamos en el mes de marzo, supuestamente, porque ya era casi fijo que él. Sala, faltando ya creo que 15 o 10 días para el 10 de febrero que fue la elección, con una encuesta que estaba aquí. Entonces por eso les estoy diciendo a ustedes, todos empezamos antes para ir ya a costum. Bueno, ya todos los procesos, creo que a partir de marzo ya están saliendo por copi. Y antes de que empiece a negar como Pedro a su compadre y dueño de Copidepot, Amancio Armas, le dio órdenes para que imprima los talonarios que sus trabajadores necesitaban para cotizar con el Estado. ¡Hansa! 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 Amancio, lo que más sucede es la cotización de Copidepot. Hoy día, por ejemplo, en todo lo que es Copidepot, necesitamos varios talonarios. Acá diría por lo menos más 50 de la cinta de la radio para comenzar. Ojalá que Gagó siga bailando a este pegajoso ritmo mañana ante la Fiscalía y la Comisión de Ética. Este es el baile, el ritmo de cansar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué fresco! Estará dándole derecho de autor al... Y los tiene Fujimori. Los tiene Fujimori, porque Rafa hizo la canción, pero Fujimori tiene los derechos de autor, está patentado. Pero esto es llevarte de cama. No, pero eso es lo que dicen, ¿no? Por congraciarse conmigo van a comprar, francamente... No, pero más aparte, sí se suicidó. ¡Qué espanto y qué vergüenza! ¿Cómo los tratará para que lo haya grabado? Solamente nos queda acá... Yo, pero lo de Hansa, Hansa, Hansa. ¡Qué espanto, qué vergüenza! ¡Qué espanto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!